En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 12 de San Lucas, tenemos una nueva parábola del Señor. En esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo nos habla del retorno del dueño de casa. Si lo piensas un poco, podrás fácilmente recordar que hay varias ocasiones en las que Cristo vuelve sobre esta idea. La idea de uno que se fue, pero que va a volver. A ver, recordemos rápidamente algunos textos. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? El amo reparte talentos, 5, 2, 1, y se va, y un día vuelve. ¿Recuerdas el tema de las viñas? Cómo el amo encarga la viña a unos administradores y luego vuelve. Primero vuelve a través de sus servidores, o sea, vuelve por la cosecha. No llega personalmente, sino que envía a algunos siervos suyos. Como no los tratan bien, entonces después envía a su hijo. Y luego la parábola esa de la viña y los administradores asesinos termina en que Cristo dice, ¿qué hará el dueño de la viña con esos viñadores, con esos administradores? Es decir, claramente viene un nuevo encuentro del dueño de la viña con los administradores. O sea, de nuevo la idea de que va y vuelve. O por ejemplo, esta otra parábola que tenemos de las vírgenes sabias y las vírgenes necias. No se sabe en qué momento vuelve, en qué momento llega el novio. Y hay que estar atentos para abrirle. También Cristo nos dice en el pasaje del día de ayer que estemos atentos para abrir, que estemos listos para abrir. Que no podemos distraernos porque Él vuelve. La parábola de hoy, otra vez lo mismo. Tú que eres simple administrador, no maltrates a tus compañeros. No te entregues a la comida, a la bebida y a emborracharte, porque el dueño vuelve. O sea, es una idea que se repite muchas veces. El Señor que dio algo, que encargó algo, para ser más precisos, que se va y que luego regresa. ¿Por qué Cristo insiste tanto en esta idea? Dios, que encarga algo, se va y luego regresa. Tal vez Cristo lo dice tantas veces, porque es una manera preciosa de resumir la vida humana. ¿Qué significa eso de que Dios entregó algo? Entregó una misión, entregó una responsabilidad, entregó una viña, entregó unos talentos. ¿Qué significa eso de que Dios dejó un encargo? ¿Qué quiere decir eso? Ese es el comienzo de la vida humana. Lo que yo tengo, finalmente es una misión. Lo que yo tengo son unos talentos. Lo que yo tengo es un encargo. Pero luego parece que Dios no está. Parece, parece. Porque como muestran varias de estas parábolas, el dueño en realidad sí se entera de todo. O sea, parece que no está, pero en realidad sí está y de todo se da cuenta. ¿Por qué viene esa segunda fase en la que parece que el dueño no está? Porque ese es el momento en el que el ser humano queda a solas con su propia decisión. En el momento en el que yo decido apartarme de Dios, pues parece que mi destino está simplemente en mis manos. Y parece que lo que yo haga, eso es lo que va a suceder. O sea, parece que Dios no se mete en ese recinto íntimo de mi conciencia. Y en ese sentido parece que Dios no está. O sea, yo puedo decidir por mí mismo. Pero luego mi decisión tiene consecuencias. Y tengo que enfrentar esas consecuencias. Y esas consecuencias dependen finalmente del orden querido por Dios. Porque yo no me hice a mí mismo. La naturaleza que yo tengo no la hice yo. Y el orden que hay en el universo, que es el que produce las consecuencias que luego yo experimento, ese orden tampoco lo hice yo. Entonces parece que esas son las tres fases. Yo recibo de Dios el don de ser criatura. Esa es la primera fase. Luego, en el momento de decidir, parece que puedo hacerlo simplemente por mi cuenta. Y ahí es donde el dueño de casa está como lejos. Pero luego tengo que enfrentar mis consecuencias. Y ahí es donde el dueño de casa regresa. Fíjate cómo esta idea que Cristo nos repite varias veces tiene todo el sentido del mundo. Porque nos está mostrando, ¿qué? Nos está mostrando la vida humana. Y nos está mostrando, en primer lugar, que todos hemos recibido. Y en segundo lugar, que todos tendremos que comparecer ante el Señor. Como lo dice abiertamente la Escritura en otros lugares.